¿Qué pasaría si lo que conocemos sobre la gravedad fuera solo la punta del iceberg de una realidad mucho más compleja? Una nueva teoría está a punto de sacudir tu visión del cosmos y desmoronar los cimientos de la física tal como la conocemos. La física moderna enfrenta un dilema fascinante y fundamental que ha capturado la atención de científicos y filósofos durante décadas. En el corazón de este enigma se encuentran dos teorías aparentemente irreconciliables, la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica. Ambas teorías han sido pilares en sus respectivos dominios, pero su incompatibilidad representa uno de los grandes desafíos en la física contemporánea. La relatividad general formulada por Albert Einstein en 1915 revolucionó nuestra comprensión de la gravedad. En lugar de concebirla como una fuerza tradicional, la describe como una curvatura del espacio-tiempo provocada por la masa y la energía. Este marco ha demostrado su eficacia en la descripción de fenómenos a gran escala, como el movimiento de los planetas, la formación de agujeros negros y la expansión del universo. Las predicciones de Einstein han sido confirmadas en numerosos experimentos, desde el desplazamiento hacia el rojo gravitacional hasta la reciente observación de las ondas gravitacionales. Por otro lado, la mecánica cuántica, desarrollada a principios del siglo XX por pioneros como Max Planck y Niels Bohr, ofrece una visión completamente diferente del mundo subatómico. Es la piedra angular de la física moderna a nivel atómico y subatómico, describiendo con precisión cómo las partículas elementales interactúan y se comportan. La mecánica cuántica ha permitido avances tecnológicos como los semiconductores y la resonancia magnética, y ha explicado fenómenos como el entrelazamiento cuántico y la dualidad onda-partícula. Sin embargo, el problema surge cuando intentamos unir estas dos teorías en un solo marco coherente. Mientras que la relatividad general es una teoría clásica que trata al espacio-tiempo como una entidad continua y deformable, la mecánica cuántica se basa en conceptos probabilísticos y la cuantización de las interacciones. Esta disparidad crea una brecha significativa. En el límite extremo de la gravedad, como en el interior de los agujeros negros o durante el Big Bang, las predicciones de ambas parecen chocar, sugiriendo que nuestra visión actual del universo es incompleta. La necesidad de una teoría del todo es evidente. Una que combine la relatividad general con la mecánica cuántica podría proporcionar una descripción más completa del universo, explicando fenómenos donde ambas fallan. En este contexto, el profesor Jonathan Oppenheim presenta una propuesta sumamente innovadora. Investigador destacado en el University College de Londres, Oppenheim ha desarrollado la interesantísima teoría postcuántica de la gravedad clásica. Esta propuesta audaz busca reconciliar los dos paradigmas aparentemente incompatibles. La teoría postcuántica de la gravedad clásica introduce un enfoque novedoso al combinar un modelo clásico de espacio-tiempo con modificaciones basadas en principios cuánticos. A diferencia de las leyes contemporáneas que intentan cuantizar el espacio-tiempo mismo, la propuesta de Oppenheim sostiene que el espacio-tiempo puede seguir siendo un concepto clásico, mientras que se integran elementos cuánticos para abordar fenómenos a escalas extremadamente pequeñas. Esta integración pretende preservar la estructura de la relatividad general de Einstein, al tiempo que incorpora nuevas ideas para explicar el comportamiento cuántico del universo. Uno de los conceptos clave es el bamboleo temporal, una idea que puede parecer a primera vista desconcertante. El tamboleo temporal se refiere a fluctuaciones aleatorias en la velocidad con la que fluye el tiempo. Según Oppenheim, el continuo temporal no es tan estable como sugiere la relatividad general, en cambio experimenta variaciones impredecibles que podrían tener un impacto significativo en cómo entendemos la estructura del espacio-tiempo. Estas fluctuaciones no son simplemente teóricas, sino que podrían manifestarse en experimentos que midan variaciones en la masa de objetos a lo largo del tiempo. Esta propuesta redefine la naturaleza de la gravedad al considerar que las fluctuaciones aleatorias en el espacio-tiempo pueden influir en la forma en que percibimos la curvatura del espacio-tiempo, y por ende, en cómo se manifiesta la gravedad. La novedosa teoría sugiere que, en lugar de un campo gravitacional constante y predecible, la gravedad podría estar sujeta a variaciones a nivel fundamental, afectando la manera en que interpretamos fenómenos astrofísicos y cuánticos. Antes de continuar con nuestro viaje a través de los misterios de la física moderna, quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Tu apoyo es crucial para que sigamos trayendo contenido emocionante y actualizado directamente a tu pantalla. La propuesta ha suscitado un gran interés en la comunidad científica, pero también ha generado una considerable dosis de escepticismo. Expertos destacados en el campo han expresado críticas y reservas sobre esta innovadora hipótesis. Carlos Robelli, uno de los principales defensores de la gravedad cuántica de bucles, y Geoff Pennington, un experto en la teoría de cuerdas, han sido vocales en su escepticismo. Ambos investigadores han cuestionado la viabilidad de integrar un modelo clásico de espacio-tiempo con modificaciones cuánticas, argumentando que esta propuesta podría no resolver la brecha entre la relatividad general y la mecánica cuántica, sino simplemente añadir otra capa de complejidad sin abordar las cuestiones fundamentales. Han llegado al punto de realizar una apuesta de 5.000 a 1 en contra de la validación de la teoría, reflejando su firme desacuerdo con las premisas y predicciones de Oppenheim. A pesar de las críticas, los defensores han propuesto varios experimentos para poner a prueba sus afirmaciones. La teoría postula una fusión innovadora entre la gravedad clásica y los principios de la mecánica cuántica, y uno de los métodos propuestos para validar esta teoría es la medición de fluctuaciones en la masa de los objetos. Este enfoque se basa en analizar el tiempo de coherencia de un objeto masivo en una superposición cuántica, con la idea de que dicho tiempo de coherencia está vinculado a la evolución del espacio-tiempo. El tiempo de coherencia refleja el intervalo durante el cual un sistema cuántico mantiene su estado de superposición antes de colapsar a un estado definido. En teoría, midiendo cómo cambia este tiempo en función de las fluctuaciones de masa, los investigadores pueden limitar ciertos rangos de parámetros para modelos híbridos como el de Oppenheim. No obstante, aunque estos experimentos pueden ajustar las condiciones bajo las cuales la hipótesis podría ser válida, no pueden descartarla por completo. Una pregunta aún más radical y fundamental es si la gravedad misma es un fenómeno cuántico. Responder a esta pregunta es monumental, pero hay dos enfoques prometedores. El primero es la detección directa de gravitones, las partículas hipotéticas que median la fuerza de la gravedad en la teoría cuántica de Campos. Aunque esta idea es atractiva, en la práctica es extremadamente desafiante debido a la debilidad de la interacción gravitatoria comparada con otras fuerzas fundamentales. El segundo enfoque, que ha visto avances notables, implica el entrelazamiento cuántico de objetos masivos exclusivamente a través de su interacción gravitacional. En 2017 se propusieron dos métodos para investigar esto. La idea básica es colocar dos microesferas en superposición cuántica dentro de interferómetros cercanos y permitir que interactúen sólo a través de la gravedad. Si estas esferas se entrelazan al salir de los interferómetros, esto sugeriría que la gravedad tiene una naturaleza cuántica, ya que sólo un campo cuántico puede inducir dicho entrelazamiento. Estos experimentos enfrentan obstáculos técnicos significativos, como asegurar que la gravedad sea la única interacción entre las masas y minimizar las influencias de otras fuerzas, pero están más cerca de ser viables en comparación con la detección directa de gravitones. Para avanzar, los investigadores deben perfeccionar la creación y el mantenimiento de superposiciones cuánticas en objetos relativamente masivos, así como refinar las técnicas para mitigar los efectos de fuerzas no gravitacionales. La teoría postcuántica de la gravedad clásica plantea preguntas filosóficas profundas sobre la naturaleza de nuestra realidad. Cuestiona la distinción entre lo clásico y lo cuántico, desdibujando las fronteras que tradicionalmente hemos considerado absolutas. Esto abre un abanico de interrogantes sobre la naturaleza del tiempo y el espacio, o su estructura clásica puede albergar las complejidades de la mecánica cuántica. Las respuestas a estas preguntas podrían transformar nuestra visión del cosmos y nuestro lugar en él. Además, los recientes hallazgos en física de partículas, como la medición inesperada de la masa del bosón W, podrían tener un impacto significativo en nuestra comprensión del universo. Este descubrimiento, que muestra una discrepancia del 0.1% con las predicciones del modelo estándar, sugiere la posible existencia de nuevas fuerzas o partículas aún no descubiertas. Estos resultados podrían influir en la dirección de la investigación futura, proporcionando un contexto adicional para evaluar la teoría de Oppenheim y otras propuestas emergentes en la física de partículas. Y así concluimos nuestro viaje por la teoría postcuántica de la gravedad. ¿Qué piensas sobre esto? ¿Crees que podría finalmente unir la relatividad general y la mecánica cuántica en una sola explicación del universo? Deja tu opinión en los comentarios, nos encantaría saber qué piensas. No olvides darle like al vídeo si te ha gustado. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.